Mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás las hojas caer. Los árboles verdes se quedan sin hojas, las flores de colores se duermen también. Mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás de nubes. Yo saco el paraguas y el abrigo también. El cielo azul se llena de nubes, yo saco el paraguas y el abrigo también. Mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás las hojas caer. Mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás las hojas caer. Mira bien y verás las hojas caer, mira bien y verás las hojas caer.